Muy buenas muchachada, bienvenidos un día más aquí a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, disculpas por la voz, he venido de Madrid el sábado de Empalmada el domingo a Bilbao otra vez Tenía una voz el domingo que era imposible, imposible, voy a pausar, que era imposible O sea, la tenía ronquísima, todavía tengo restos de voz chunga, pero bueno, me lo he pasado muy bien, gente genial No he grabado casi nada porque me lo he pasado tan bien que se me ha olvidado sacar la cámara Pero bueno, quizá alguna foto veáis y tal, pero bueno, ya veremos, ya veremos De momento, pues, vamos a echar una partida y me saldrán un gallo que flipas Porque tenía una voz, de verdad, estuve hablando 13 horas seguidas, macho Desde las 12 de la mañana hasta casi las 3 de la madrugada Fue como... se me quedó la voz hecha a un cristo Bueno, gracias por vuestros consejos como siempre Ahora algunas cositas más Y bueno, pues... Oigo, oigo voces Oigo voces Bueno, tengo un mundo alternativo, vale Habrá dos series de Minecraft, pero la segunda serie de Minecraft Será... ¿Se está haciendo de noche o qué? No Será esporádica, muy esporádica Es un mundo alternativo que estoy haciendo para poner en práctica lo que me decís Ir aprendiendo algunas cosas Y... Voy a ir poniendo piedra mientras os digo Y... Y bueno, pues que cada gameplay de esta serie de Minecraft sea bonito Y en alguna ocasión haré una serie Bueno, os subiré algo del mundo alternativo que estoy haciendo Con una casita Con un... Pues lo que estoy aprendiendo, vamos La intención, pues bueno, también es... Eso, pues hacer pruebas para que no os muréis del asco haciendo pruebas en esta serie Así que solo grabaré cosas buenas en el... en la otra serie Y en esta grabaré casi todo Bueno... Misiones, venga, ya tenemos la cama hecha Vale, así que Lo que vamos a hacer es Crear una mina, como decíais En escalera hacia abajo Para buscar hierro Diamantes Y... Y... Y redstone Que es lo que en el mundo alternativo he conseguido Redstone No conseguí encontrar diamantes Pero bueno Ya encontraremos Bien Vale, me habéis dicho una cosita Vamos a crear Si creo, por ejemplo Necesitaré bastante madera Yo creo que voy a necesitar madera Y no tengo demasiada... Bueno, tengo, tengo Tengo madera Vale, vamos a crear un segundo Baúl Y si lo ponemos al lado del otro Como me decíais Un cofre Eh... Lo que ocurrirá Es que Se hará más grande Como decía Solo se puede hacer un cofre doble Triple No se puede hacer ni nada Así que Pues bueno Ojalá pudiera hacer un reloj Se puede hacer un reloj en Minecraft No sé, ya me iréis diciendo Ah... ¿Por qué? Porque he salido fuera Iba a hacer algo Iba a hacer algo Y no sé qué algo iba a hacer Vale, plantar árboles Vale En el otro mundo He conseguido plantar árboles En el mundo que algún día os enseñaré Tengo una casa Con un... Con un... Super... Chisme enorme Eh... De piedra Que he hecho Para que se vea de lejos Está guapo La verdad Y he hecho una super mina Hacia abajo Para buscar diamantes No he conseguido encontrar Pero ya os digo Encontré redstone Y encontré... Eh... Hierro Y... Lapislazuli También encontré Bueno, así que vamos a hacerlo En esta serie también Mmm... Vale, vamos a plantar árboles También planteé árboles Los árboles crecen súper rápido En un día o así crecen Así que yo estaba un poco picado Con que no iba a encontrar madera Pero... Se puede plantar Bastante fácil la madera Así que vamos a plantar Porque necesitaremos Bastante madera No sé cuánto espacio Necesitan los árboles Pero vamos a ir plantando Pues por aquí algunos ¿No? Para tener madera Una de las cosas Que más me jode Es... Eh... De Minecraft Porque más me jode Entre comillas Es picar los árboles Porque... Quedaba feo el paisaje Pero bueno Ahora que sé que puedo Eh... Plantar árboles Eh... Pues bueno Los puedo... Si pico puedo hacer Que se recuperen Poniendo un brote Ja, ja Bueno Vale Muy bien Vamos a chafar Vamos a ir haciendo la mina Vamos a ir haciendo la mina La mina... Bueno Primero tengo que hacer Suficientes picos de piedra Porque se me va... Voy a gastar picos Y suficientes Venga, antorchas Así que Eso es lo primero Lo primero Vamos a crearnos Con la madera Muchos palos Bueno Vale Veinte palos Tenemos Arena La arena la voy a guardar En el baúl Que de momento Bueno, puedo cocer Creo que con carbón Y... Y arena Me salía cristal De alguna forma Eh... Creo que sí Con carbón y arena Vamos a probar Un poco de carbón Un poco de arena A ver si me sale Ya que estoy No Quiero carbón Y quiero arena Sí, creo que salía Creo que salía cristal Estaba guay Y creo que el cristal No... Si lo rompes Te quedas sin él O sea, tienes que plantarlo bien Eso creo Curioso porque Es curioso Porque ahí tenemos cristal Perfecto Ya sé cómo se hace Quiero guardar el carbón Para hacer las antorchas Vale Vale, tenemos algunas Y carbón vegetal Que también nos da Para hacer antorchas Voy a hacer unas cuantas Más Más de más antorchas Necesitaría Pero bueno Con 44 ya encontraré Creo suficiente carbón Abajo para Para ir haciendo Un túnel en escalera Mmm... Ay, me pica la cabeza Vale, tengo la espada De piedra Bueno, tengo la espada Segunda de piedra Vamos a dejar Esta espada de piedra Medio rota Vamos a dejar por aquí Vamos a guardarnos Tengo hacha de piedra Pico de piedra Vale Mmm... Necesito Vale, vamos a guardar Estas que están mal Vale Eh... Palos Vale, necesito fabricar Bastantes Chismes de piedra Vale, piel de conejo Con la piel de conejo Puedo Bueno, con las pieles Creo Una piel de Vaca O algo así Puedo hacer Puedo hacerme Armaduras Pero nos la vamos a hacer Una armadura de hierro Ya que estamos Vamos a hacer directamente Una armadura de hierro Conejo cocinado Vale, perfecto Hilo Que de momento Lo voy a dejar aquí Cordero crudo Vale, vamos a freír También cordero Eh... Perdón Aquí Con Un poco de madera De abedul Y... Bueno Es que poner a punto Todo otra vez Eh... Con todo lo que he ido Aprendiendo En el mundo alternativo Pues sobre Hay que requiere Requiere ponerle a punto Todo Es que oigo Eh... Y deben de estar cerca Debe de estar cerca El... El zombie ese Bueno Habíamos hablado también Me habéis hablado de hacer caminos Lo que pasa es que hacer caminos Me resulta un poco coñazo Quiero moverme En esta zona de confort No moverme demasiado Y... Y quedarme aquí Y ir consiguiendo recursos Para hacer un camino decente Algún día ¿Qué más? Puto... Puta araña Hay una araña por aquí ¿Qué más? En el mundo alternativo Conseguí hacer unas tijeras No tuve que mirar la receta Me salieron solas sin querer Eh... Ay, lana gris Qué bueno Eh... Me salieron solas Y puedes Sin matar a las ovejas Puedes esquilarlas Así que pues bueno Uy Que me estoy muriendo de hambre Y un poquito Y un conejo por ejemplo Cocinado Vale Tengo bastante Filete y corderos Para sobrevivir Un tiempo abajo Eso Por descontado Vale Tengo que cambiar la esquina Algún día Lo sé I know it Ah Mmm Arena La vamos a guardar Aquí Diorita también Y... Bueno Vale Las pieles A ver ¿Cómo? ¿Puedo fabricarme? Vale Ya tenemos una pieza De armadura Vale Eh... Creo que No Creo que Las botas Me las puedo hacer así Y ya no me queda nada más Las extremidades superiores Ahí ¡Ole! Y aquí Pues nada Al natural Eh... Vale Me sale un icono de armadura Bueno Pero ya más o menos sé Cómo hacerme Voy a Voy a En vez de buscar pieles Voy a Ir a por hierro Directamente ¿Vale? Cuando baje Bueno Veamos Eh... Muchos picos Necesitaba ¿Verdad? Vale Pues vamos a fabricar picos Vale Y... Con palos Vale Uno Dos Y tres Bueno Ha habido un corte que ha venido mi hermana Voy a poner antorchas También por aquí Que... Si no salen bichos Ok Oh Mira carbón Que bueno Mira que bueno carbón Vale Vamos a Vamos a gastar muchos picos de piedra Así que Quiero poner a cocinar Bueno Vamos a cortar carbón Porque vamos a picar piedra Como unos cabrones Más piedra que la hostia Minecraft mola mucho La verdad me mola Me mola Creo que es un juego muy creativo Genial Con muchas posibilidades Un juego acojonante Estoy muy contento Con haber empezado a jugar El prejuicio de que lo juega A mogollón de Jóvenes Ahí Que no tienen nada que hacer en la vida Pues bueno Es solo un prejuicio Vale Porque La verdad es que es un gran juego Creo que es un gran juego Minecraft Y Y lo bonito es Que cada mundo es No es un No es algo preestablecido No es como jugar por ejemplo A Pues no sé A otros juegos A juegos de aventuras Yo que sé Cualquiera Juegos Outlast The Witcher Que tienen una Una historia fija No Este Cada mundo Es un mundo Es diferente Y puede pasarte de todo Y puedes hacer Algo único En cada mundo Y eso es lo bueno De ver de los juegos Juegos de estrategia Como Civilization Como Minecraft Juegos que Cada cosa Es un Cada partida Cada partida Es diferente A la anterior Pues agrada mucho De ver Porque es algo inesperado Fijaos Ya tengo el pico Ya empieza a joderse Con tres picos De piedra No hago nada Necesitaré muchos más Necesito madera Y se habrá hecho de noche Ves Vamos a dormir Aquí se Se ve ahí No falta pared Vale Vamos a Vale Tengo carbón Como tengo carbón Eh No Espera Soy inútil Vale Bien Bueno Tengo algunas Querría dos bloques De 64 antorchas Para andar fino Filipino Oigo Oigo al zombie Lo oigo Lo oigo por ahí Por algún lado anda Va a usted A ver Si no se ha regenerado Aquí abajo Eh El listo De él Vamos a cerrar Aquí Vale Debería cerrar Esto Acercar esto Por si se respawnía Aquí algún bicho Está bueno A ver Que me he quedado En blanco Vamos a cortar madera Fijaos Han crecido Estos árboles Que creo que planté En el tercer gameplay Y estos brotes Irán creciendo Creo que este brote Está muy cerca de uno Pero lo voy a dejar ahí Como a probar Cuánta distancia Hay que dejar Epa Que le doy un golpe Al micro Entre árbol y árbol Vamos a ir cortando Aquí la madera Con el hacha de piedra Por supuesto Y creo que Cuando cortas Todo el tronco De aquí se consiguen Brotes Alguno que otro Me caerá Y creo que Estos Estas hojas Pues al de un día Que estén sin tronco Se desaparecen Lógico Lógico No me ha caído nada No es difícil Ahora me ha caído un brote No es fácil Que caiga un brote No es fácil Pero bueno Voy a ir guardando brotes Porque necesitaré Necesitaré varios No, no ha caído No ha habido suerte Otro, mira Bueno Vale Vamos a cortar también Cuantos animales Menos animales mate Mejor Más madera Quiero mucha madera Porque abajo Cuando picas Se echa mucho de menos La madera La verdad O sea Eso de subir arriba Otra vez A por madera Mucha madera Porque ahí abajo Me voy a hacer una pequeña base De operaciones Con una Con una mesa de trabajo Y Con una Con un horno También Y una cama Para hacer un punto de respawn Por si muero En alguna cueva La verdad Es que En el mundo alternativo Aprendí Morí una vez Me mató un creeper Que encontré Iba cavando Encontré una mina Subterránea Y Encontré una amiga Subterránea Hola Y me explotó un creeper O sea Había Había un enderman Que fue ese bicho Que se transportó En el anterior gameplay Había un enderman Varios zombies Y me vino un creeper Por detrás Y me explotó Y me morí Así que No me gustan mucho Las cuevas Prefiero hacerlas yo Y tener el control Estricto Sobre lo que Sobre Lo que Ando Me hubiera gustado Ahora estoy picado Porque me habría gustado Haber hecho El mundo hardcore Una sola vida Soy mucho de eso Pero bueno No pasa nada Es que si no Habría sido muy duro Aprender minecraft En modo hardcore Habría molado Pero tampoco Si morimos una vez Pues bueno Se puede volver a jugar El modo hardcore Sería una puta Bueno No me ha caído más Que otro broce de abedul Solo Para la suerte Y ya se me ha cascado La Puñetera Bueno Con esta madera Yo creo que es suficiente Vamos a seguir plantando Más abedules Para que nos caigan Vale Así para Eso es una araña Eso es una araña Bueno ahí plantamos abedules Para que el día siguiente Tengamos más madera Bien Vale Tengo una pala de madera Varios picos Vamos a dejar aquí Vale Espada Por si me entro En alguna cueva Y sale algún bicho ¿Ok? Vale Carbón Vamos a ver Vamos a crear No Ahí Ocho chismes Y vamos a ir friendo Epa No No frías No frías tú Ah sí Sí No fríe Fríe Vale What more What more Vamos a crear Bueno Necesitaré Bueno Con 34 troncos de abedules Ya tengo suficiente Para vivir Más corderito Y más corderito Dejamos las chuletas Ahí haciéndose Guardamos aquí La flecha Y El carbón Lo guardamos También Vale Muy bien Tengo tres picos Bueno Vamos hacia abajo Hacia abajo Empieza lo bueno Picaremos aquí Aquí vale Vamos a poner Dos antorchas Bonicas Vamos a crear Vale Ocho más Bueno No sé por qué Crea ocho Pero bueno Vale Tres puertas De abedul No me gusta Porque no se ve Desde atrás La puerta de abedul Pero bueno Ponemos aquí Bonica Muy bien Entrada A la mina Ok Vale Vamos a ir Tengo muchos aquí Ocho mil antorchas Tío No Vale Bueno Esto ya lo pondré Bonito Es que Quiero bajar Abajo Y Y lo quiero Hacer Ya Entrada a la mina A buscar diamantes Hierro Red zone Lapis lazuli Oro Lo que sea Vale Molve Empieza aquí En escalera Hacia abajo Vamos a ir haciendo También una escalera Bueno A ver Si me Si pillo el truco De la escalera Porque La lógica A veces me juega Malas pasadas Si veo Un Una cueva Lo importante Es llegar a la capa 12 En la capa 12 Entre la 11 Vamos a buscar Entre la capa 11 12 y 13 Los diamantes Vale Así que Lo suyo es ir a la capa 12 Estamos En la capa A ver que lo vea Es la I 62 O sea que hay que bajar Bastante Si antes de llegar A la capa 11 Veo una cueva Giraré 90 grados Paso de meterme ahí Aunque haya cosas Paso Sin armadura No me voy a meter En una cueva Natural Así que Si veo una cueva Giraré 90 grados Y seguiré bajando Vale Hasta que encuentre El hierro suficiente Para meterme en una cueva Porque sin protección No me voy a meter Así que Lo ideal será Encontrar hierro Obviamente Para poder hacer Una buena Una buena cosa Vale Tengo bastante roca Vamos a ir iluminando Así ¿Vale? Las cosas Poco a poco Bien Como tengo bastante roca Pues lo que voy a hacer Por cierto Me he llevado Me he llevado Los carbones Sí Voy a ir haciendo Escaleras Cuatro 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 No Bueno No importa Cuatro Cinco 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 Seis Siete Seis Siete Seis Siete Seis Siete Seis Siete Siete Vale Vamos a hacer Varias escaleras ¿Ok? Vale La puerta La voy a guardar Vale Esto también Habrá estado Hecho Ya cocinado Vamos a cocinar Una última Tanda Vale Muy bien Y Pum 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 Perfecto Bueno Había que poner a punto Las cosas ¿Vale? Tengo muchas comidas Voy a guardar aquí Algunas Porque tampoco Necesito Veinticinco Mil comidas Sobreviviré Con esto Bastante Además Vamos a guardar aquí Unas chuletiquis Vale Bien Se me olvida Es lo que tengo que hacer De verdad Soy un poco inútil Vale A medida que bajamos Vamos creando escaleras Así que Aquí ponemos una Aquí ponemos otra Aquí ponemos otra ¿What? Ah, vale Perdone usted A ver Vamos creando así Lo que debería ser Vale Muy bien Ahora sí Poco a poco Bueno Esto me ha pasado en el anterior gameplay Aquí un poco la duda La duda No puedo Puedo hacerlo O sea A ver como puedo hacerlo Desde aquí No No sale bien Hay que hacerlo desde abajo Bueno pues ya lo haré De momento vamos a ponerlo así Vale Ya haré las escaleras En algún momento Hierro Bueno chicos He encontrado Un poco de hierro Me encanta Me encanta Así que vamos a Picar Bien Perfecto Ya tenemos hierro Esto es lo que yo quería Mientras yo bajo Que me encuentre esto Perfecto Perfecto Muy bien Más hierro para aquí Más hierro para aquí Más hierro para aquí Y más que voy a ir encontrando Hacia abajo Es lo bueno He tenido un mundo alternativo Donde poner práctica Un poquito Todo lo que me vais contando Pues para hacer de cada gameplay Pues un poquito Enriquecedor No sea muy cutre Traeros un poco de calidad Vale Ahora que estoy aquí Voy a ir haciendo las escaleras Hacia arriba Porque quiero ese hierro Vale Me ha ido saliendo bien El asunto No te creas Ahora sí Eso de picar uno Hacia arriba Me ha venido bien No No me ha venido Aquí hay un Incepción A ver Vale No pasa nada Más o menos Más o menos ha quedado Vale Vamos a subir Como veis Ya vamos bajando Vamos a Fundir Hierro Y creo que podemos hacerlo Con madera Y hierro Eso es Eso nos dará Lingotes de hierro Vale Está saliendo El hierro Como veis Ahí sale hierro Y eso es lo bonito Que sale un poco de hierro Ya está Ponle hierro al asunto Perfecto Podemos fabricar Una armadura A ver Como podía Necesitaré Un poco de madera Vale Más madera Para quemar A ver si va Eso será Eso tiene que ser algo Tiene que ser Eso tiene que ser algo Tendrá que ser algún Dragón Algún bicho grande Eso que se oye De vez en cuando Ayer escuché truenos Un montón de rato Fue como Ya se me está jodiendo El pico Pero a lo bestia Le queda poca vida El pico Vamos a cerrar No coño Cierra aquí No hay nada Vamos a ver si hay algo Algún enderman O cualquier cosa Ya me habéis dicho Que los enderman Ya lo sé También Si los miras a la cara Van a por ti Pero es que es difícil No mirarles a la puta cara Con esos ojos Bueno Disculpad la voz Es que de verdad Estoy hecho Un Cheristo Un risto Mejito Estoy hecho Bueno Se han ido cocinando Los hierros Perfecto Vamos a irnos haciendo Una armadura De hierro Creo que Ay no tengo suficiente Como puedo hacerme Ah me falta un lingote Que es esto Barrotes Que bueno Y una puerta de hierro También se puede hacer Pero no quiero hacer eso De momento Con esto Debo hacer Un Vale Unos palos Y con estos palos Voy a hacer Un pico de hierro Que solo usaré Para sacar Redstone O O diamantes Vale También tengo una espada de hierro Que la voy a forjar También Que no cuesta mucho No Es con otro de hierro Aquí Vale Esta ya mejor Vale Vamos a guardar Aquí la espada de madera Esta espada de hierro Hace bastante 5 de daño Hace 6 de daño Esto ya me permite Ser un poco Defenderme lo que hay abajo Ah También Que más Bueno Yo creo que El pico de hierro Tengo Lingote de hierro Lo guardo Y tengo Aún suficientes Antorchas Igual no tengo suficientes Vamos a hacernos Y 4 carbones Y aquí Nada 4 5 Bueno Y nos sobran 4 Vale Bueno Tengo suficientes Antorchas Abajo me haré una base Operaciones Y lingotes de hierro Ojito con ellos Que son importantes Ahí va Y ya casi He gastado Un pico Bueno Seguimos bajando Hacia abajo Vale Iluminando siempre bien Para que no salgan monstruos Vale 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 muy bien Pica Bueno muy mal Pero bueno Hay bastante carbón Por esta zona Estamos en la capa 18 Estamos cerquita Hace tiempo que no miraba La capa Vale Vamos a pasar aquí La roca Ponemos aquí Las antorchas Solo me quedan 44 Las antorchas aguantan bastante Me refiero a Que hay que usar menos De las que parece Más carbón Me parece que van a venir Ahí algo con experiencia Alguna cosa verde De esas Que no sé exactamente Todavía Me queda un pico solo Bueno Este y otro O sea Un poquito más No he encontrado Ninguna cueva Por el medio Hija de puta Vale F3 14 Bueno chicos He tenido suerte De no encontrar Ninguna cueva Subterránea Por el medio Así que no he tenido Que girar 90 grados Seguimos Ya estamos aquí En la capa 12 11 Aquí es donde quería llegar 11 chicos Hemos llegado a la capa 11 Así que aquí Haremos Nuestra Pequeña base De operations ¿Ok? Bueno Vamos a poner Aquí una Antorchita De momento Aquí vamos a agrandar Un poco Que vamos a hacer La base de operaciones 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 Base Me ha sobrado Un pico Casi entero Pero enseguida Lo voy a acabar Mira Aquí carbón Vale Aprovechamos que Vamos a hacer un poco más grande Por aquí Techo más grande Aquí haremos la base De operaciones De Búsqueda de diamantes Si pudiera Puedo ir a una cama Cuando encuentre lana Que la encontraré Otro día O la haré Con hilos de Serpiente Digo serpiente Con hilos de araña Bien Bien Vale Cortamos aquí Picamos aquí Un poquito más Y la verdad Es que lo que más respeto Me da son las cuevas Subterráneas Vale Ya que estamos aquí Ya picamos el carbón Vale Vale Seguimos picando Y por aquí Debe de haber Diamantes ¿Cómo buscar diamantes? Bueno Yo creo que la idea Para buscar diamantes Es que Eso debe de ser algo El dragón ese Final O lo que sea Bueno Para buscar diamantes Yo creo que Lo que voy a hacer Es un túnel recto 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 Hasta dar con una Fosa de lava Y donde hay lava Creo que habrá diamantes Cerca Así Cuando es una fosa de lava Seguramente habrá una cueva Habrá que defenderse también De bichos Pero si no hay Pues perfecto Porque creo que Con la lava Cerca habrá diamantes Así que habrá que hacer Una búsqueda Vale Vamos a hacer aquí Un poquito más ancho Esto De hecho Vamos a meter aquí esto Vale Esta será un poco La base de operaciones Amigo Vale Muy bien Hay que hacer escaleras Pero Para hacer escaleras Tenemos que hacer Un horno Y una mesa De trabajo Aquí Así que Es lo que vamos a hacer Haremos el horno Mesa de trabajo Empezaremos a hacer escaleras Y Habrá que corregir Un poco las escaleras Pero bueno Vamos a hacer aquí Primero Antorchita Arriba Y antorchita Por aquí Vale Aquí haremos Una mesa de crafteo Una mesa de Una mesa De Trabajo Una mesa de trabajo Y un horno Que lo pondremos Aquí Al lado Vale En la mesa de trabajo Bueno El horno Lo haré Para los hierros Que encuentro No he encontrado mucho Desde que me encontré Seguro Trabajo Y cuatro Aquí en cada uno Nos da para Dieciséis escaleras Que vamos a ir poniendo Poco a poco Vale Aquí ya la hemos cagado Bueno Así que Corrigiendo escaleras Es lo que vamos a hacer Ir corrigiendo escaleras Y donde haya poca iluminación Pues lo volvemos a corregir Un poquito más Un poquito más Vale Aquí también hay que corregir Y bueno Ya lo iré corrigiendo Así que La misión es Seguir haciendo las escaleras Vale Y aquí Por ejemplo Mira Ya que estamos Eh no Mira Lo voy a hacer aquí En el medio Entrada a las minas Vale Aquí habrá Una entrada a las minas A las minas de A la búsqueda de diamantes Eh Así que eso Es lo que os digo Haremos una entrada De hecho Va Está bien Solo lo haré con una fila Pero bueno No pasa nada Así me quito las puertas Vale Nos queda Hacer unas picos arriba O aquí abajo Y Continuar haciendo un túnel A buscar diamantes Y todo lo que haya Desde la capa En las capas Eh Once Las capas once Que es esta Doce y trece Será un túnel de Uno por tres O tres por uno Como sea Vale Eh Once, doce y trece Iremos haciendo un túnel así Y Hasta que encontremos una fosa de lava O diamantes en nuestra jeta Ojalá Pero bueno Hay que continuar Ciudad de escaleras Pero eso será en el siguiente gameplay Chicos Nos vemos Eh Cuidaos mucho Y gracias por vuestros comentarios Seguid comentándome Trucos Lo que queráis que haga Y a ver que A ver que podemos hacer entre todos Vale Hasta la próxima Ojalá Ojalá Ojalá